Como expresión de noble compañerismo, pilar de las Fuerzas Armadas y en memoria de todos aquellos soldados y miembros del ejército, que en paso en guerra ofrecieron sus vidas por la patria, les rendimos el honor de nuestro afectuoso homenaje de admiración por su ejecutoria de servicio y entrega y para que su ejemplaridad nos estimule al más exacto cumplimiento de nuestro deber patria. Cuantos como creyentes profesamos nuestra fe en Dios de la vida, dirijamos al Señor nuestra plegaria por el eterno descanso de los que nos han precedido en el servicio a España. Ofrecemos esta oración por el cabo Jiménez Andújar y por el soldado León Rico. Seamos más o menos creyentes, todos tenemos los mejores deseos. En este caso, no solo por ellos, por su eterno descanso, sino también por sus familias. Oremos. Oh Dios, Padre nuestro y amigo de los hombres, que premias con generosidad los actos nobles de tus criaturas. A cuantos hicieron oblación de sus vidas en el servicio de España, concédeles tu amistad para siempre y que tu luz, Señor, les haga ver la luz de tu feliz presencia en la paz perpetua de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perfecta. Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia de Dios. Amén. Gracias. 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 Gracias.